Las folias son lamentos de mujer enamorada De mujer enamorada Las piernas son delgada Como son sus sentimientos Son tiernas son delgada Como son sus sentimientos Las folias son lamentos de mujer enamorada La Virgen María tiene cigarras de oro en la mano Cigarras de oro en la mano Símbolo de la promesa De nuestros antepasados Símbolo de la promesa De nuestros antepasados De nuestros antepasados La Virgen María tiene Cigarras de oro en la mano Desde los antepasados Gracias.